¡Suscríbete al canal! He tanto tiempo ya sin subir vídeo y me acordaba Perdón que me habéis pillado aquí comiéndome un plato, no es que me cago en la puta Pero no me acordaba ya que volvía a subir vídeo Bueno, vamos con ello ¡Hola a todos gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo Como estáis viendo, estoy en mi habitación, pero estoy de pie con la cámara aquí Una nueva perspectiva Pues yo creo que hace falta cambiar, no hace falta siempre estar en el mismo sitio Y tenía ahí el trípode muerto de risa y digo, voy a ponerlo hoy Y para contaros lo que os tengo que contar hoy Yo creo que va a venir bastante bien, así un poquito más cara a cara Más movimiento porque está ahí en la silla Pero aquí, aquí, aquí mucho mejor Así que vamos con ello ¡Uhú! Pues bueno, a muchos sabréis después de un mes y pico He vuelto a subir vídeo ayer Quien no lo sepa, quien no lo haya visto de ayer Pues ya está yendo para allá Para saber el porqué de este parón Y bueno, ya llevaba un tiempo pensando que Joder, tanto tiempo sin subir vídeo a la vuelta Mis suscriptores se merecen algo Se merecen un regalo por haber esperado tanto tiempo Hasta que volviese a subir un vídeo Y los que habéis esperado vais a tener vuestro regalo Pero antes de comentaros esta pequeña sorpresita que os tengo preparada Tengo que hablar antes de una cosa bastante importante Que ha dado pie a que os tenga esta sorpresa tan buena preparada Bueno, yo creo que sin el reflejo este que tenemos aquí del sol Muchísimo mejor, ¿no? Bueno, estáis preparados para lo que tengo que contar Agarraos porque es muy fuerte, ¿eh? Agarraos, agarraos ¿Estáis agarrados? ¿Listos? Tenemos nuevo sponsor en el canal Página de videojuegos digitales Live Games ESP Estaréis viendo ahora su página web y su Twitter Que habilidad al 100% lo puedo asegurar Tenemos infinidad de videojuegos para todas las consolas Para PC, ¿no? Lo siento Para los que jugáis en PC, pues no hay También tenemos el internet de la Play Tanto de Xbox Tirado de precio ¿Para qué os vayáis a gastar 50 euros en un año de internet? Pudiendo gastar la mitad o incluso menos cuando haya ofertas O podéis, la verdad que conseguir unas rebajas increíbles Y también tenemos cuentas de Spotify y de Netflix Por un año Y lo mejor de todo Os he conseguido un descuento del 5% en todas vuestras compras La verdad que bastante bien Y la verdad que estoy muy contento por esto Para traeros algo nuevo para el canal Para vosotros, sobre todo para vosotros Porque para mí Yo no hablo nada con esto Solamente contacté con ellos Para si me daban un 5% de descuento Para la gente que quisiese un videojuego digital Pues ahí tenéis mi código de descuento Si lo queréis muchísimo más barato Pues utilicéis mi código Hablillo35 No sé si lo he dicho Pues ese es el código de 5% de descuento Os vais a la descripción Y vais al Twitter Y os traéis ahí Y le preguntáis cualquier cosa Como el juego veréis Se lo comentáis También podéis ir directamente a la página web Pero bueno Por el Twitter yo creo que hay mucho más O puede responder mucho más rápido La verdad que no lo he probado por la página web Pero bueno Esta gente Estos amigos de Night Games SP Son los putos amos Y bueno gente Se viene lo realmente gordo Del video de hoy Quien sea un poquito avispado Pues ya sabrá lo que es Pero quien no lo sepa Lo digo ya Lo digo o no lo digo Claro que sí Tenemos un sorteo de un Bolígrafo ¿No lo sabíais? De un bolígrafo azul de este Está un poco avastado Eso sí Pero Es bonito ¿no? Le falta un poquito de aquí De lo de para colgárselo aquí Pero Está bien ¿no? Un boli azul Yo creo que está bien ¿no? ¿No? Vale, vale, vale Pasamos Pasamos con otra cosa Tenemos un sorteo De un videojuego digital Para todas las plataformas Claro que sí Joder Aplausos Vamos ahí Vamos 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 Un sorteo El primer sorteo que voy a hacer en el canal Y es de un juego digital El que quiera El que gane Podrá elegir el juego digital que quiera Para la plataforma que quiera Que tienes la Play 3 Y quieres el FIFA 16 Pues toma para ti el FIFA 16 Que tienes aquí Boss 1 Y quieres el Black Ops 3 Pues toma el Black Ops 3 para ti Si tienes Play 4 Y quieres el Barbie Y canta y juega Y colorea Y penea Le peña el pelo a la Barbie Pues toma el Barbie para ti También tienes Podrás elegir entre el internet El Golf de Xbox Y el Playstation Network Creo que se llama Network no Coño Coño Como era Bueno el internet era Play Y ya está Y también podrás elegir Si irás seleccionada la música Pues Spotify Un año Y Netflix Por un año Si te gustan muchísimo las series ¿En serio pensabais Que esto iba a ser el sorteo Un juego digital para el primero Y ya está Que los demás no iban a tener más posibilidades Pues estáis muy equivocados Porque va a haber Tres ganadores Nada más y nada menos Pero los otros dos No va a ser un juego digital Lo siento mucho Lo he intentado Pero con uno ya es suficiente Creedme Pues bueno Además del primero conseguir El videojuego digital Va a poder echar una partida contra mi En FIFA 16 En Play 4 Si no tenéis Play 4 Lo siento mucho Pero no se puede Tiene que ser en Play 4 Y para el segundo También podrá jugar contra mi Un partido en Play En FIFA 16 Perdón En Play 4 Y para tercero Lo mismo Yo creo que Os lo debía No solamente un ganador Y ya está Creo que tres ganadores Está bastante bien Y que puedan jugar contra mi Y estemos charlando por Skype Y tal Yo creo que es algo Que es bastante bueno Para vosotros Y para mi Para conoceros más Yo creo que este sorteo Os va a gustar muchísimo Joder Tanto hablar Me está ganando la boca cerca Y lo más importante ¿Cómo participar En este sorteo? Pues es muy sencillo Tendréis que ir a la descripción Del video que tenemos aquí Veréis en la primera línea De la descripción Un parazo que pone Tweet Y el link del tweet Pues ahí en ese tweet Os pondrá Los pasos que tenéis que seguir Pero bueno Yo los cuento aquí Ahora In the right moment Y no tendréis que leer nada Tendréis que dar RT al tweet Que tendréis en la descripción Me gusta Al tweet que tenéis en la descripción Seguidme a mi En Twitter Está claro Y seguid a Live Games SP Y con eso Solamente Estaréis ya Directamente Metidos En el sorteo De un juego digital Y los otros dos ganadores Bueno Tres ganadores Para jugar contra mí Y el primer ganador De un juego digital El que quiera Y bueno Yo quería hacer un video cortito Y se me está alargando Una barbaridad Así que chavales Recordad que el ganador Lo daré el 1 de abril Lo daré por Twitter Pero bueno En algún video El 1 de abril Pues subiré el video De ese día Y diré el ganador También por ahí Pero lo diré Sobre todo por Twitter Así que está atento A Twitter Por eso quiero que me sigáis Para que el ganador Que lo vea Pues cuando le escriba Pues que me conteste Por favor Y está atento ahí A Twitter a tope Así que nada más señores Espero que os haya gustado muchísimo Recordad que me podéis seguir Por redes sociales Tanto Twitter Como Instagram Jablillos95 Tenéis todo abajo en la descripción Y también pasaros Por la descripción Porque he puesto Nueva información Sobre cuando hago directos Y muchísimas más cosas Así que nada más señores Espero que os haya gustado muchísimo Nos vemos en próximos videos Adiós Chau 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 ¡Gracias!